Hola, seguidores del diario El Tribuno, estamos en una nueva transmisión en vivo por Facebook desde lo que sería Aniceto, La Torre e Ibaseta, en el barrio Luján, porque sucedió, ¿no? Un accidente, un siniestro vial, y estamos con una de las personas que venía en uno de estos autos involucrados. Era un taxi y un Fiat Palio. Vamos a hablar para más detalles con Eduardo, él venía de acompañante del auto que vemos allá atrás, que está incrustado. Bueno, Eduardo, te vemos con algunas. Estás lastimado. Contanos qué es lo que pasó. Sí, buen día. Bueno, resulta que veníamos en el auto, en el taxi, tres ocupantes, en la cual venía mi hijo, venía manejando. Bajábamos de norte a sur por Ibaseta a una velocidad normal, nomás de 30. Veníamos despacio. Y, bueno, de repente nos apareció este vehículo que venía por la Aniceto, apareció a gran velocidad, que cuando lo quiso desviar, evitar el impacto del choque, no pudo hacer más nada, ya era demasiado tarde. Así que él, bueno, le dio fuerte el impacto, sí, y nosotros hemos perdido el control, y mi hijo se fue y chocó contra la pared. Sí, y bueno, yo solamente tengo un golpe, bueno, acá, un rayón, no sé, en la cara, y en la cabeza también tengo un dolorcito, en la pierna también. Pero, este, un hinchazón que tengo, el mismo empate que he dado, así. Pero, bueno, después venía mi nuera, también, este, también golpe nomás, así, está bien. Así que, gracias a Dios, no pasó a los mayores. ¿Cuál fue el reflejo que tuvo, al menos ustedes, ustedes quisieron frenar, siguieron de largo, el otro auto también quiso frenar? Fue cuando lo hemos visto, como cerquita, lo hemos visto, muy cerca lo hemos visto, y yo hice, uh, ya, ya era demasiado tarde, y yo le dije, cuidado, le dije así a mi hijo, y, pero, este, ya, ya, ya lo teníamos encima de uno, ya, al otro vehículo. ¿Cuándo te dieron cuenta? Sí, sí, fue muy fuerte el impacto. ¿Y sabes si la otra persona que conducía el automóvil estaba con, con alcohol en sangre, tenía? Según dice, ¿no? Porque me llamó por teléfono mi sobrino, según dice que los otros medios, que, que vio que le dio positivo de alcoholemia. No, porque lo llevaron a él, este, él estuvo inconsciente en el auto de él, este, casi como veinte, media hora, que será, este, y de ahí, este, le pusieron esa cuellera que hay acá en el cuello, y, este, y lo revisaron las piernas, parece que tenía golpe también las piernas, todo eso, hasta que lo pusieron en la camilla, y, y de ahí, este, estaba en observación en la ambulancia, y luego se lo llevaron, no sé a dónde, al hospital, no sé, a una clínica, o sea. ¿Y cuántos años aparentaba el hombre? Ay, este, muy, no, 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 no lo vi muy bien, bien, de la cara, lo miré así un poco nomás, porque estaba inclinado con el asiento para atrás, estaba inclinado así, este, no, y pongámosle unos cuarenta años, pero no sé si es más o menos. ¿Qué va a pasar ahora, entonces, después con el automóvil? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ustedes son los propietarios? ¿Tienen seguro? Sí, este, bueno, ahora, este, estamos por volver, este, traer la grúa del seguro, del seguro nuestro, para, bueno, el auto va ahora a la sesión al quinta, se va ahí, a, para ahí tiene que quedar, bueno, hasta que se determine todo, ¿no? Los dos vehículos van ahí a la sesión al quinta. Y ahí, me imagino que ustedes quedarán asesorados, ¿de qué van a hacer? ¿Ustedes quieren quizás hacer alguna denuncia? Sí, para ver el segundo paso, qué tenemos que hacer, hacer la denuncia, y presentar los papeles en el seguro, también averiguar, porque yo no sé cómo se llama el otra persona, porque eso lo tomó los datos, la misma policía. Entonces, este, y bueno, para pedir los datos completos de la otra persona, y el seguro que tiene, y para ser presentado también en ambos seguros, para que ahí determine. Muchas gracias a nos, Eduardo, y espero que se puedan recuperar ustedes y su familia. Bueno, muchas gracias por todo, hasta luego. Entonces, acá en vivo, desde Barrio Luján, lo que es acá, Aniceto, La Torre, e Ibaseta, Eduardo iba de acompañante de este taxi que lo conducía su hijo, y bueno, al parecer también el otro auto ya fue retirado, y lo que pasó es lo que nos contaba, ¿no? El auto que impactó con este taxi venía encendido oeste-este, y ellos también venían, venían, y bueno, hubo ahí un impacto en el que lamentablemente terminó el taxi, Eduardo con el que hablábamos, impactado en este, en esta pared, entonces, el hombre del otro auto en cuestión, tendría alrededor de 40 años, estuvo inconsciente, alrededor de 20, 30 minutos, fue derivado al hospital, y según lo que pudieron decir algunos otros colegas, lo que pudo decir quizá la policía, es que el test de alcoholemia le daba al otro vehículo, al chofer del otro vehículo, positivo, ¿sí? Mientras tanto, ahora hasta el momento, esto pasó hace un par de horas, y estamos hablando de que ya son casi las 11 de la mañana, y los propietarios de este taxi todavía siguen acá en el lugar, esperando que venga a la policía, esperando saber qué es lo que va a pasar, están pidiendo y obviamente quieren el nombre y los datos de la otra persona para poder saber, ¿no? cuál es el seguro con el que cuentan, para poder ser presentados al seguro y poder recuperar el automóvil que lamentablemente quedó destrozado, pero afortunadamente sin víctimas de gravedad, no solamente algunas heridas leves, como nos hizo ver hace rato Eduardo, así que circular con precaución, estamos acá en la zona oeste, en lo que es el barrio Luján, Aniceto La Torre e Ibaseta, siniestro vial, accidente entonces entre dos automóviles, un taxi y un vehículo particular, el vehículo particular lo chocó del costado derecho al automóvil al taxi y este quedó impactado aquí en esta pared que estamos viendo atrás, entonces como un resumen, no hay heridos de gravedad, y están esperando acá los propietarios de este taxi, esperando los datos del nombre de la otra persona para ver si cuentan con seguro, para ver qué puede pasar después de esto, si se hace alguna u otra denuncia, pero todavía permanecen acá los propietarios del vehículo del taxi, mientras que el otro vehículo, mientras que el otro auto ya fue retirado, y también el chofer del otro automóvil que estuvo inconsciente al momento del choque, unos 20 minutos, fue trasladado al hospital y según lo que están diciendo algunos colegas, según los medios, se trataría de una persona que tenía y que dio positivo al test de alcoholemia. finalmente entonces llegó la grúa del seguro de los propietarios del automóvil de este taxi y ahí entonces van a pasar a retirar este auto que quedó destruido, ¿no? En lo que es la parte de adelante y también la puerta derecha, es por eso que Eduardo venía de la acompañante y tiene estas heridas las cuales mencionábamos hace rato. Un Fiat Palio es el otro vehículo afectado que fue retirado ya al igual que la otra persona que está ahora en el hospital y habría dado positivo en el test de alcoholemia. La familia que se trasladaba en el taxi no sufrió heridas de gravedad y se trataría solamente de algunas heridas heridas en el rostro y en las piernas producto del impacto pero nada más que eso. Lo único que sí el auto destruido una herramienta de trabajo, ¿no? Estamos viendo que se manejaban con este taxi y una herramienta de trabajo que lamentablemente se quedan. Estamos hablando porque el taxi en teoría tenía digamos el paso en este caso porque el otro vehículo venía de zona oeste a este a mano derecha entonces quien tendría la prioridad es el taxi y así entonces es lo que concluyó este impacto con el hombre que conducía el otro vehículo en el hospital y la familia de este taxi aquí esperando entonces que la grúa retire este automóvil que quedó aquí en la pared entonces producto de este impacto pasó hace un par de horas acá Ibaseta y Aniceto La Torre retirando el auto de este siniestro vial ocurrido hace un par de horas en la que no tenemos que lamentar víctimas y solamente algunas heridas leves tanto en la familia que se transportaba en este taxi como el conductor del otro vehículo que aparentemente dio positivo en el test de alcoholemia nosotros nos retiramos y seguramente vamos a estar compartiendo más información y actualizando los datos que pueda la policía dar de este accidente aquí en Ibaseta y Aniceto La Torre